Bueno, voy a contar lo que ocurrió ayer, lunes día 28 de abril de 2014. Ya por la mañana había leído, había visto movimientos de que se están produciendo diferentes denciones a diferentes grupos de música, tuiteros, poetas, y bueno, yo en ningún momento pensé que iba a ser uno, ya que yo hace un año, el 17 de junio de 2013, bajé a declarar a la Audiencia Nacional por unas canciones y unos tuits que puse en el año 2012. Como ya declaré, yo pensé que eso no iba a ir a ver por mí, pero ese mismo día, a las 7 de la tarde, cuando estaba a punto de entrar en el campo de fútbol, donde iba a jugar un partido de fútbol, aparecieron unos seis hombres de la Guardia Civil de Paisano, que me detuvieron, me metieron en el vehículo, me leyeron mis derechos, me quitaron el teléfono móvil, teléfono móvil que no voy a tener de vuelta, que no me van a devolver, me quitaron todas mis pertenencias, me llevaron hasta la comisaría de policía de Madrid, de la Guardia Civil. Cuando llegué a la comisaría de la Guardia Civil, fui detenido, me cachearon unas cuantas veces, me pidieron que les diese los cordones, vamos, lo típico para enterar en el calabozo. Una vez en el calabozo, fui llevado a hacer la ficha, bueno, así que me sacasen las fotos, a hacer las huellas tatilares. Te lo explico así un poco, así que estoy todavía un poco nervioso, porque fue ayer mismo y todavía estoy un poco afectado por todo, porque es algo que no me esperaba, y que no me esperaba fuera de nada. Cuando estaba ahí estuve durante bastantes horas, llegué hasta, creo que estuve siete horas encerrado. Las veces que salí, salí esa vez para eso, salí un par de veces para ir al baño y beber agua, luego me dieron una cena, una cena que era nada, un poco de comida, un poco, y dos trozos de pan y una botella de agua. Luego subí a declarar, me mostraron los tuits por los que fui ayer detenido, tuits en los que yo ya dije que yo ya declaré el 17 de junio del año pasado, yo declaré, y aún me vuelven a detener por lo mismo, por algo que ya estoy pagando, por algo que estoy siendo investigado, me han pinchado a través de los teléfonos, de las redes sociales, he seguido investigado, y es que no veo justo que por algo que ya estoy pagando, por algo que ya estoy siendo juzgado, me detengan, solo para meterme el miedo en el cuerpo, y afectarme psicológicamente, que es lo único que logrear, porque ahora mismo yo, como salgo a la calle, como voy yo por la calle, como hago mi vida normal, cuando todo un pueblo sabe que he sido detenido por enaltecimiento del terrorismo. No lo veo justo, y así ha sido... El trato, bueno, el trato a policía os podéis imaginar, por suerte no me han golpeado, no sé lo que han hecho otras personas que fueron detenidas, no me golpearon, no me han hecho nada grave, pero sí que el trato psicológico, algunos eran, algunos fue un amable, pero otros, y dale que erre, dale que erre, pero bueno, es lo que hay, y ahora toca esperar a ver qué ocurre, esto está a manos de mi abogada, y que sea lo que Dios quiera, como se suele decir, yo voy a intentar estar lo más tranquilo posible, y bueno, espero que el resto de compañeros que fueron detenidos estén bien, estén ya en libertad, y esto es un vídeo para la oveja negra, oveja roja, perdón, que me han pedido que se podía hacerles el vídeo explicando la atención, y aquí está, un saludo.